¡Vamos a tirar, va! ¡Vamos a tirar! No he pillado la multigratis por las misiones porque... Luego hablaremos y eso. ¡Vamos a tirar! Si me quedo... Si me quedo, pues hago el vídeo así partido y... ¡Au! ¡Multigratis! ¡Espada rota! ¿Counter? ¿No hay counter? ¿No hay counter? ¡Counter! ¡Cidao! ¡Está ahí, ahí, eh! La multigratis hace de rogar. ¡Au! ¡Au! ¡Está hecho de rogar, eh! ¡Ha sido muy empatado todo! ¡Ha sido muy empatado todo! ¡Uf! ¡Vamos a ver! ¡Segunda multi! ¡Espada! ¡Ramita! ¡Uf! ¡Ramita! ¡Ugu! ¡Empatamos! Bueno, todas las animaciones van a ser neutrales o qué? Nunca, nunca, nunca confiante, siempre inconfiante. ¡Otro CR! ¡No se agarra! ¡No me gusta gastar los diamantes, eh! ¡Se están gastando los diamantes! ¡Tenía que haberme comprado tickets! ¡Venga, va! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo animación de Lost Bane! ¡Venga, sí! ¡Se viene! ¡Se viene mono! ¡Tercera multi! ¡O doble mono insti, por favor! ¡Ay! Lo bueno es que son todo catástrofes. Los malos que la mayoría de las catástrofes están 6 de 6. Es como... Bueno, la Lilia Waken me viene bien, ¿no? No está 6 de 6 ni nada ahí con la reliquia. O bueno, si en algún futuro... ¿Algún futuro? Lejano, las alas. ¡Counta! ¡Skip! Esta no está 6 de 6, pero tampoco la voy a subir. ¡Venga, va! ¡Una más! ¡Se viene! ¡Cerdito! ¡No puede salir un Meliodas SSR! ¡Me caguen! ¡Venga, por favor! ¡Que es un banner de mierda! ¡Dámela pronto! ¡Dámela pronto, chaval! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Se viene! ¡El primo multi! ¡No, pero esta vez ha dicho Ugu! ¡Ha dicho Ugu! ¡Se viene aquí! ¡Doble SSR, chaval! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Full counter! ¡Doble SSR! ¡Skip en rojo, pero con dos SSR! ¡Este no se skipea! ¡No! Si hubiesen salido Rainbow, a lo mejor son dos, ¿eh? ¡Y uno solo! ¡Skip! ¡Otra Roxy! ¡Pero bueno! ¡Qué cansina! ¡De verdad, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, hit! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Cuidadito! Va a ser un Meliodas SSR, eso está claro Pero van a ser Eastin y Mono En la misma multi En la misma multi Eastin y Mono Ya verás Ha salido en el mismo sitio Mala suerte, eh, la verdad ¡Venga, por favor! ¡No me hagas sufrir! Dos Roxy No, por Dios, eh Podían tener más ratio los... Bueno, tienen más ratio ¿No tienen Ray-Tab o algo de eso? Pues no tienen Ray-Tab ni nada Que es para baitearme Dab Am El Dab de la victoria Está en la primera posición Y en la última Camila, me cago en tu prima ¡No! Bro Que estas sí que están 6 de 6 Que estas sí que están 6 de 6, eh No, tío, de verdad Doble oportunidad de sacar a una de las dos Y no sale Bro, que tienen Ray-Tab Que tienen Ray-Tab Y no me quieren salir Que tienen Ray-Tab De verdad, tío De verdad Que tienen Ray-Tab Y no salen Sí, mira un vuelo No le voy a dar nada ¡Oh! ¡Bendecido! ¡Bendecido! Muchas gracias Goal Killer Por ese Prime Me he arrepentido En el último momento A ver si es así Arrepentido A ver, voy a tirar una última Si no sale la mono Le meto el dinero Que sale la mono aquí Como salga la mono aquí Y tenga que seguir tirando los tickets ¿A que sale aquí? Ha sido verde Me ha dado un paro, eh Yo sí Si compro los tickets Es para tirar hasta el asegurado No quiero tirarle mucho Al siguiente banner Al siguiente banner del Gouder No me gustaría tener que tirarle las 900 Sale un carajo ¡Skip en rojo! Yo no sé para qué hago los tiros Pero no, si siempre son la recomendación De que no 3% ¡Ahora! ¡Cuidado! ¿Sabéis qué pasa? ¡Que lo he hecho justo! Para que tenga que tirar la multi esa De los eventos Vaya puta mierda de banner Vaya puta mierda de ratios Vaya puta mierda de personaje Vaya basura todo O sea, es que no tiene Ningún sentido, yo no sé Hay que tener los festivals, si a los festivals los nerfean Pues XD, ¿sabes? Supongo, no tiene más Nos falta una multi Vale, va, última multi Con esta ya nos sacamos a mono sí o sí Vamos a ver si nos sale Por lo menos un dupe más de la Eastin Última multi Ojo Dame un SSR, por favor Uno más Una Eastin Eastin a Winking, please Así 3 de 6 al menos Una Eastin mono en el mismo multi Me saco la Eastin 4 de 6 Para no hacer nada Pero por lo menos no hacer nada 4 de 6 Se viene Se viene el esquí ¡Ojo! Se viene mono en esta multi Y entonces la gente gana la predicción ¿O no? ¿Mono? Si sale mono me pillo la Eastin, eh ¡Qué baiteo! Es la azul ¡Qué baiteo! ¡Qué baiteo! ¡Qué baiteo! Bueno Arma humana mono Pim, pam, pum Y nada ¡Qué baiteo, eh! Se han baiteado muchísimo Ahora sí Ahora sí Los dos personajes ahí Bueno 600 diamantes Me sabe mal Pero bueno Aún tengo para el festival del Gouder Y el festival del Gouder Voy a hacer lo mismo La putada En el festival del Gouder Vienen dos Entonces Si no me sale el Bowser A lo mejor me enfado Pero bueno Bien Ya tenemos a los dos personajes Ha costado los 600 Pero bueno ¡Gracias!